Como suele ser habitual cada tres semanas, la EUC de Costa Ballena pone a disposición de todos los miembros de la entidad el servicio de recogida y gestión de restos vegetales que se generan por los trabajos de poda de sus zonas comunes necesarios para que puedan contar con unos espacios ajardinados en buenas condiciones. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los miembros de la entidad tienen zonas verdes muy amplias que necesitan cuidados continuos, por lo que el volumen de residuos que se genera con este tipo de actuaciones es muy alto. De hecho, como dato significativo, en 2021 la EUC procedió a la recogida y gestión de más de 500 toneladas y unos 3.000 metros cúbicos de residuos vegetales que, gracias a este servicio, fueron retirados y gestionados de forma correcta. Comunidades de propietarios, campo de golf, chales, centros comerciales y hoteles se benefician de esta actuación que la EUC de Costa Ballena siempre comunica con antelación a los interesados para una mejor organización del servicio. De este modo, desde la entidad trasladan a sus miembros la fecha de recogida de restos vegetales y facilita indicaciones de cómo hacerlo de forma adecuada, haciendo especial hincapié en que sólo serán objeto de esta recogida los restos vegetales sin embolsar que se deben depositar en las cubas que se colocan para tal fin en las comunidades que requieren del servicio. Una vez llenas las mismas, la EUC procede a retirarlas y son trasladadas para su tratamiento a través de un gestor autorizado. La EUC siempre trabajando por mejorar los estándares de calidad de Costa Ballena.